bueno este así quedó ya quedó todo con isolación trabajo terminado aquí ya puse bloque, ya bloqueé aquí donde entran los ratones toda esta madera nueva todo ahí eso es nuevo, todo, hasta el fondo ya, ahí está todo, isolación nueva todo, todo, isolación nueva todo, isolación nueva, así quedó todo, ahora este es un trabajo terminado ¡Gracias!